Hola, aquí estoy. Como yo les había prometido, les voy a hacer el video con los productos necesarios para hacerse una mascarilla hidratante para el pelo con productos que tengan en su cocina. Pueden usar aceite de oliva, puede ser aceite de oliva, los que tienen aceite de aguacate muchísimo mejor y también pueden usar mayonesa. Son dos productos que van juntos para hacerlo súper reforzado este tratamiento, así que aquí vamos. Tienen que calcular para su pelo. Yo, para mi pelo, que sí es largo, voy a poner tres copitas del aceite de oliva y mayonesa. Ahora tenemos que hacerlo bien. Tiene que quedar todo mezclado. Y las que sabemos cocinar. Miren, esta es la textura. Igual es de mayonesa, aunque le hayamos puesto aceite. Entonces, yo calculo que con esto va a ser suficiente para mi pelo. Más que suficiente. Ahora, vamos a dividir el pelo en dos partes. Como siempre hago. Y vamos a separar en secciones, desde atrás hacia adelante. Aquí hay el error muy común que siempre veo en youtubers y gente que está en el medio del pelo que dicen, o sea, se ponen todo esto. Esto no necesita el aceite, no necesita la mayonesa. O sea, solamente en medios a punta. Es como cualquier otro tratamiento. ¿Para qué le vamos a poner a la parte que está hidratada? Vamos a poner la parte que está deshidratada. Y lo vamos a hacer como yo lo haría en la peluquería. ¿Y cómo es haciendo esto? Siempre hay que hacer fricción para que el producto penetre. Más aún, estos productos no son hechos para el pelo, pero son buenos para el pelo aún así. Pero no tienen todas las propiedades que tienen todo lo que yo les pongo en su pelo. Cuando hacemos en la peluquería los tratamientos. Entonces, hay que hacerlo con más fuerza, más enérgico para que el producto penetre en la cutícula del pelo. Están listas entonces. Se dejan ahí el producto más o menos media hora. ¿Por qué media hora? Porque no es un producto hecho para peluquería. Entonces, esperemos lo más posible. Hay personas que dicen, no, yo duermo con la mayonesa. Yo creo que ahí estás exagerando. Con media hora creo que es suficiente. Lo dejamos y dejamos dos shampoos. ¿Por qué? O tres. Porque la mayonesa y el aceite mezclado es súper difícil de sacar. Entonces, hacemos ese proceso y luego cepillamos. Ya saben, para ver cómo nos queda con la secadora a fuego lento. Bueno, entonces ya me lavé el pelo. Les voy a contar la verdad. Me tuve que poner shampoo por lo menos cuatro veces. ¿Por qué? Porque la mayonesa se pega bastante en el pelo. Se adhiere. Entonces, hay que enjuagarlo y sacarlo. Y además el olor es un poquito difícil de retirar. Por eso, si lo van a hacer con huevo, piénsenlo bien. Diría yo que lo hagan directamente con mayonesa comprada. Como yo lo hice. Y le ponen aceite para sentir el pelo más hidratado. Si lo comparamos con productos de peluquería. Por ejemplo, para desenredar. Que es una aplicación de productos de peluquería. Del 1 al 10, yo le voy a dar un 5. Porque sí me ayudó. El pelo se sentía un poco más suave. Pero se siente todavía como grasoso. Entonces, eso era lo difícil. Desenredabas en más suave. Pero aún tenías ese sentimiento de grasa. Que eso no te debería quedar en un producto desenredador. Ya. Luego, en freeze. Yo creo que eso sí me dio bastante. A ese sí le puedo poner un 7. Porque lo aplana. Pesa tanto que lo aplana. El volumen le voy a poner cero. ¿Por qué? Porque es muy difícil de retirar. Y aunque no está seco. Te deja el pelo súper chupado. Entonces, tienen que usarlo bien. Las personas que tienen mucho pelo. Les va a ir súper bien. Para el volumen. Pero las que tenemos muy poco pelo. Creo que tal vez no es el producto indicado para nosotros. Aún así. Si para freeze fue bueno. Creo que lo podemos usar una vez a la semana. Un día que no vayamos a salir. Y creo que nos quedaría el pelo muy bonito. Es algo de usarlo constantemente. No es como la peluquería que. Progresivamente vas a ver mejoras. En la mayonesa. No creo que veas así tantas mejoras tan rápidas. Entonces, podrá ser tal vez 6 meses de tratamiento. Cuando en la peluquería los tratamientos duran un mes. Entonces, ahí. Ahí ustedes mismos hagan sus deducciones. Ahora. Pónganse la mayonesa y cuéntenme qué tal.